¡Hola! ¿Qué tal? Soy Sarife y hoy tengo para ti un tema súper especial. ¿Qué significa Navidad para ti? Para mí significa como encuentro, encuentro entre amigos, entre familia, una fecha donde todos se reúnen para compartir una cena después de largo tiempo. Navidad para mí es un día muy especial porque estoy con mi familia, con mis amigos y como mucho. Navidad es una fecha muy importante para mí porque la paso con todas mis familias, mis amigos. En Lucas 1 del 26 en adelante dice, María recibe la noticia de que dará a luz a un niño quien debía llamar Jesús. Ojo aquí, pues es el primer milagro de esta bonita historia, pues ella era virgen y su prometido José se casa con ella confiado de lo que pasaría. Después en Lucas 1 al 20 continúa, Por aquellos días Augusto César decretó que levantaría un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria, así que cada familia se debía inscribir en su comunidad. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret para inscribirse junto con su esposa María. María ya iba embarazada, como en este transcurso no hubo quienes les diera posada, ella dio a luz en un establo. Comenzaron a llegar pastores porque los ángeles habían anunciado la llegada del Mesías, nombre que significa ungido. Jesús creció ayudando a sus padres en la carpintería, una vida de lo más normal. A sus 30 años comienza su ministerio. Su ministerio se caracterizó por sanar enfermos, por expulsar demonios, por multiplicar la comida para darle de comer a las enormes multitudes que lo seguían. Siendo hijo de Dios jamás se sintió superior, vestía humilde y lavaba los pies de sus discípulos. Tengo que decirte que en esta época solo los sirvientes hacían eso. Y él lo hizo. A los 33 años Jesús se encontraba perdidamente enamorado de su ministerio. Amaba tanto a la gente que por su propia voluntad decide dejarse crucificar para salvar a la humanidad. Su muerte fue dolorosa, fue cruel, como una muestra del gran amor que tenía hacia nosotros. A los tres días Jesús resucitó y es llevado al cielo para ocupar un lugar con su padre. Gracias a su muerte fuimos perdonados. Por ejemplo, es como si tú fueras un asesino, un violador, un ladrón, un mentiroso y te van a dictar sentencia de muerte. Entonces llega un desconocido y te dice yo voy a pagar la sentencia por ti para que tengas una vida nueva, para que seas libre y tengas otra oportunidad. Pues esto hizo Jesús por ti. Por eso en esta Navidad te pido que leas un poco tu Biblia, que veas estas historias y las guardes en tu corazón. Que hoy decidas creer en él, creer en esta historia que es una esperanza. Jesús jamás impuso una religión ni obliga a la gente a creer en él. Jesús no busca dominar tus pensamientos. En él encuentras libertad incluso para decidir creer en él o no. Por último, te dejo con esta pregunta. ¿Morirías tú para restaurar a la humanidad? ¿Por aquellas personas que te han maltratado, que te han humillado y te han sobajado? Pues Jesús, Jesús lo hizo. Yo soy Sarife, nos vemos la próxima y feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!